Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos adelante con estas catequesis que estamos haciendo sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura. Y ya después de haber visto que una imagen no es lo mismo que un ídolo, ya que Dios ordena hacer imágenes, escoge un equipo de personas y les da su espíritu para que puedan hacer imágenes, y bendice un templo lleno de imágenes, ya después de haber visto que es la idolatría, qué es adorar, qué no es adorar. Yo quisiera el día de hoy centrarme en explicarles Exo 20 del 1 al 6. Vamos a estudiar Exo 20 del 1 al 6 y vamos a ver qué es realmente lo que Dios está prohibiendo ahí. Exo 20 del 1 al 6 dice de la siguiente manera, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Yahvé tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este pasaje bíblico tiene su paralelo en la segunda ley. Es decir, en el libro del Deuteronomio, ahí lo van a encontrar, en el capítulo 5, versículo 6 en adelante, para quien lo quiera leer y se va a dar cuenta que es exactamente igual que lo que acabamos de leer aquí en Exo 20 del 1 al 6. Bien, mis queridos hermanos, antes de entrar a analizar versículo a versículo este pasaje bíblico que acabamos de leer de Exo 21 al 6, yo quisiera ponerlos en el contexto histórico. Miren, mis queridos hermanos, aprendan una cosa todos aquellos que, cuando van a la Sagrada Escritura, van con ganas de aprender y van con ganas de encontrar qué es realmente lo que Dios nos está revelando y nos está enseñando ahí. Es importante que aprendan esto porque es el error que muchas personas cometen hoy en día. Varan la Biblia, pero la leen con la mentalidad del día de hoy. Y la Biblia, para poderla comprender bien, usted no la puede leer con la mentalidad de hoy, sino que usted la debe leer con la mentalidad de la época en la que sucedieron los hechos que están escritos ahí. Cuando usted lee la palabra de Dios con la mentalidad de la época en la que se escribieron, en la que sucedieron las cosas, pues usted va a sacar el mensaje correcto y ahí sí lo puede traer al día de hoy y aplicarlo a la vida. Muchas personas rompen esa regla. Entonces van a la Sagrada Escritura, la abren, leen un pasaje bíblico, lo miran con la mentalidad de hoy y entienden una cosa muy diferente a lo que realmente quiso decir Dios cuando uno lo estudia con la mentalidad de la época en la que fueron escritas estas cosas en los que sucedieron estos hechos y estos acontecimientos. Bien, entonces teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, de que hay que tener en cuenta la mentalidad de la época en la que sucedieron los hechos, yo quisiera ponerlos en el contexto histórico. Miren, tengamos en cuenta lo siguiente, el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. Acaba de salir de Egipto y en este momento, que estamos leyendo aquí de Éxodo 20, del 1 al 6, ellos están en el monte Sinaí. Del monte Sinaí, ellos van a seguir caminando por el desierto hacia la tierra prometida. La tierra prometida es la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán no es una tierra que esté desocupada. La tierra de Canaán está ocupada por unas personas. Y alrededor de la tierra de Canaán hay otros pueblos, otras culturas muy antiguas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro esto y entendamos y conozcamos un poquitico de lo que creían tanto los egipcios como los cananeos que estaban en la tierra prometida para donde iba el pueblo de Israel como los pueblos que estaban cercanos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y para este tema del que va a tocar el Señor en Éxodo 20, del 1 al 6, que es el tema de la idolatría, hay un detalle bien interesante. Tanto el pueblo de Egipto, de donde viene el pueblo de Israel, como la tierra de Canaán, para donde va el pueblo, como los demás pueblos que están alrededor, estas culturas eran politeístas. Es decir, estas culturas tenían muchos dioses. No creían en un solo dios, sino que creían en muchos dioses. Es más, se dice que los egipcios creían en más de mil dioses. Usted se imagina, uno tener más de mil dioses. A nosotros, con nuestra mentalidad, nos parece extraño, pero así era. Quien quiera profundizar un poquitico más en los dioses de los egipcios de la época de Moisés, puede buscar en internet. Ponga en internet dioses egipcios de la época de Moisés, y le van a aparecer una lista inmensa de dioses en los que creían los egipcios. Pero así como los egipcios también, los cananeos y los que estaban alrededor de la tierra de Canaán. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que entendamos por qué Dios quiere que su pueblo, el pueblo de Israel, solamente tenga un dios que es el verdadero y es él. Y no sea su pueblo, como todos estos pueblos que están alrededor, que están llenos de dioses por cantidades y de todo tipo. Además con un agravante. Un agravante que a nosotros nos puede parecer absurdo, pero que para la época era así. Estos pueblos veían una imagen y pensaban que esa imagen era Dios. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Estos pueblos no veían una imagen como una imagen. Estos pueblos veían la imagen y esos pueblos veían que esa imagen era Dios. Reconocían esa imagen como Dios. Aquí nos podríamos devolver un poquitico más, aunque la cosa se nos alargaría mucho. Pero así un simple resumen para que lo tengamos también en cuenta. Cuando el hombre peca en Jardín de Edén y es expulsado del paradiso, el hombre se queda sin Dios. Pero el hombre como se queda sin Dios y no tiene una relación con él y no lo puede conocer, ser carno, saber sobre él, el hombre empieza a ver como Dios un montón de cosas que no son Dios. Entonces empiezan a ver como Dios el sol, la luna, las estrellas, a otros hombres, a algunos animales. Pero es bien interesante eso, ¿verdad? Porque cuando una persona no tiene a Dios, pues entonces convierte en Dios cualquier cosa que no lo es. Y eso fue lo que pasó con estos pueblos antiguos, que al quedarse sin el Dios verdadero, entonces pues empiezan a ver como Dios un montón de cosas que no lo son. Bien, mis queridos hermanos, entonces ya teniendo el contexto histórico, el contexto de aquella época, ahora sí vamos a estudiar Éxodo 20, del 1 al 6. Empezamos, versículo 1. Y habló Dios estas palabras diciendo, entonces aquí el que habla es el mismo Dios. Sigue versículo 2. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidombre. Como quien dice, el Señor se les presenta y les dice, yo soy el Señor Yahvé tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. En otras palabras les está diciendo, miren, yo soy el único Dios verdadero. El que se ha peleado con los dioses egipcios, se ha peleado con el faraón, que para los egipcios de aquella época era la encarnación de sus dioses, y los ha vencido y los ha derrotado. Además, yo soy el Dios que ha abierto el mar para que ustedes puedan pasar de la esclavitud a la libertad. Entonces lo primero que el Señor le recuerda al pueblo es eso. Yo soy el único Dios verdadero. El que tiene más poder que todos los dioses de los egipcios, que los miles de dioses de los egipcios, incluido el faraón. Y como tengo más poder, por eso los he liberado, y los he hecho pasar de la esclavitud a la libertad. Eso es lo primero que el Señor le recuerda al pueblo. Y sigue diciendo, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo, mis queridos hermanos, subrayen muy bien este versículo 3. Márquenlo, subrayenlo, ténganlo muy claro. Porque este versículo 3 es el centro y el contexto de todo lo que el Señor les va a decir acá. Noten que después de decirles que Él es el único Dios verdadero, inmediatamente después les dice, ustedes no pueden tener otro Dios delante de mí. Claro, los pueblos de alrededor están llenos de dioses. No tienen uno, tienen varios. El Señor les dice, yo ya les he mostrado que yo soy el verdadero, que yo soy el poderoso, que yo soy el único. Ustedes, mi pueblo, no pueden tener otro Dios delante de mí. En eso el Señor les va a insistir mucho. Hay un montón de pasajes bíblicos donde el Señor les insiste a ellos, cuidado con tener otro Dios delante de mí. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque estos pueblos que estaban alrededor, tenían cantidad de dioses. Si ustedes quieren mirar, por ejemplo, en Deuteronomio 6.14, el Señor les dice, miren, no andaréis en pos de dioses ajenos. Ojo, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Eso es lo que el Señor realmente no quiere, que su pueblo se vaya tras otros dioses. Él quiere que su pueblo solamente tenga un Dios, que es Él, que es el único Dios verdadero, el que ha hecho todo cuanto existe y el que se ha peleado por ellos con Egipto, los dioses egipcios y con el faraón, y los ha sacado a la libertad. Entonces vuelvo y repito, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, tal y como lo tenían todos estos pueblos alrededor, incluido el pueblo de Egipto, donde estuvieron 430 años como esclavos y el cual venía. Y después de esto, pues ahí sí viene el versículo que de una manera especial nos leen o en el que nos hacen énfasis aquellos hermanos no católicos para acusarnos a nosotros los católicos de ser idólatras por tener imágenes en nuestros templos, en nuestras casas o en nuestra ropa, etc. Y dice la siguiente manera, versículo 4. No te harás imagen. Aquí es necesario que nos retengamos un poquitico. Miren, la pregunta que yo me hago cuando escucho aquí que dice no te harás imagen o no te harás imágenes, la pregunta que me hago es ¿no te harás imágenes de qué? Y la respuesta nos la da el versículo 3. No te harás imagen de lo que acaba de decir el versículo 3, de otros dioses delante de mí. Alguno de ustedes me puede decir no. Ahí lo que Dios está poniendo en realidad son todas las imágenes, cualquier imagen. Esa posición evidentemente que yo se la respeto a estos hermanos que la creen. Pero nosotros los católicos no estamos de acuerdo con que son todas las imágenes porque como les he probado en un video anterior, el mismo Dios ordena ser imágenes. El mismo Dios escoge un equipo de personas y les da su espíritu para que puedan hacer esas imágenes. El mismo Dios bendice un templo, el templo de Salomón, lleno de imágenes. El mismo Dios ordena ser una imagen de una serpiente de bronce. Además ordena a todo aquel que sea mordido por una serpiente a mirar esa serpiente de bronce si se quiere sanar. Entonces no pueden ser todas las imágenes y menos las imágenes porque sí. Por eso es que nosotros estamos convencidos de que la respuesta a la edad es el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esas son realmente las imágenes que Dios prohíbe. ¿Por qué Dios no quiere que su pueblo se haga imágenes de dioses delante de Él? Porque como lo vimos cuando mencionamos del contexto histórico, el contexto de la época, tanto el pueblo egipcio como el pueblo cananeo para donde iba el pueblo de Israel, como los pueblos que están alrededor, los pueblos de los contornos de los alrededores, pues veían las imágenes como Dios. Entonces Dios no quiere que su pueblo se haga imágenes y vea esas imágenes como Dios, las reconozca como Dios. Porque su pueblo estaría cometiendo idolatría, estaría cometiendo pecado de idolatría. Entonces se los prohíbe es porque precisamente los pueblos que están alrededor creen que una imagen es Dios. Y no pueden ser todas las imágenes porque el mismo Dios ordena hacer imágenes de unos querubines, bendice un templo que tenía imágenes de bueyes, de leones, etc. Es que eso es realmente lo que hace la diferencia. Que ni Dios ni los israelitas jamás vieron las imágenes de los querubines o de los leones o bueyes que estaban en el templo cuando Dios los bendijo como Dios. En cambio los pueblos que estaban alrededor sí veían las imágenes como Dios. Eso es realmente lo que hace la diferencia. Entonces no pueden ser como piensan algunos hermanos no católicos que son todas las imágenes porque si fueran todas las imágenes pues entonces el mismo Dios se estaría contradiciendo el mismo. El mismo Dios estaría cometiendo pecado de idolatría lo cual sería un insulto a Dios. Estoy seguro de que ninguno de nosotros se atrevería a insultar a Dios diciéndole idolatra por mandar a hacer unas imágenes y por bendecir un templo lleno de imágenes. Ninguno de nosotros se atrevería. Eso sería una blasfemia. Eso sería un insulto a Dios. Entonces por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con nuestros hermanos que son todas las imágenes. Son las imágenes de otros dioses. ¿Por qué las imágenes de otros dioses? Porque estos pueblos que estaban alrededor estos pueblos antiguos veían una imagen y pensaban que esa imagen era Dios. Eso es realmente lo que hace la diferencia y por eso Dios les dice no te harás imagen de qué. Versículo 3 De otros dioses como estos pueblos que tienen un montón de imágenes y creen que esas imágenes son Dios. Lo que sigue diciendo lo va a confirmar. Miren lo que sigue diciendo. Entonces vuelvo y leo Versículo 4 completo y sigo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí es necesario que me vuelva a detener un momentico. ¿Por qué el Señor les dice esto? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Miren, se los dice por lo siguiente. Porque los egipcios de donde venía el pueblo de Israel tenía cualquier cantidad de dioses que ustedes no se imaginan con cara de rectil y cuerpo de hombre o viceversa o con cara de ave y cuerpo de hombre o con cara de hombre y cuerpo de ave o de un pez o de un rectil etc. Pero no solamente los egipcios de donde ellos venían sino los cananeos para donde la tierra para donde ellos iban y los pueblos de alrededor tenían como Dios al sol la luna las estrellas a hombres a mujeres a rectiles a peces etc. Eso lo van a mostrar cantidad de textos que hay en la Sagrada Escritura y que nosotros vamos a estudiar aquí uno por uno para que detallándolos bien y mirándolos dentro del contexto correcto podamos entender por qué lo decía y a quién es Dios se lo decía y así nosotros podamos tener mucha mayor claridad en cuanto a todo lo que tiene que ver en ese tema. Pero sí quisiera tomar algunos para que nos demos cuenta que sí es cierto que no solamente los egipcios sino los cananeos y los pueblos que estaban alrededor tenían como dioses a un montón de cosas de arriba del cielo de abajo de la tierra y las aguas debajo de la tierra. Vamos a mirar por ejemplo Deuteronomio 4.15 y siguientes Presten atención tengan cuidado de ustedes mismos cuando el Señor les habló desde el fuego en Ored ustedes no vieron ninguna figura. ¿Por qué les dice esto? Miren aquí aquí el que les está hablando es Moisés Moisés le va a recordar al pueblo lo que Dios les dijo en Éxodo 20 del 1 al 6 entonces aquí el que les está hablando es Moisés y les dicen ¿se acuerdan que cuando Dios se nos apareció en el monte Ored ustedes no vieron ninguna figura? y por qué les dice eso les dice eso porque para donde ellos iban y los pueblos que estaban alrededor pues veían las imágenes como Dios entonces pues les dice lo primero que ustedes tienen que recordar es que nuestro Dios no es una imagen nuestro Dios no es una figura por eso cuando Dios se nos apareció ustedes no vieron ninguna figura sigue diciendo no vayan a pervertirse entonces haciéndose ídolos ojo cuidado como se pervierten cuando lleguen allá haciéndose ídolos es decir Dioses falsos sigue diciendo de cualquier clase que tengan figura de hombre o de mujer de animales que viven en la tierra o de aves que vuelan por el cielo de reptiles que se arrastran por el suelo o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra si ustedes miran esto es exactamente lo mismo que Dios les está diciendo en Éxodo 24 no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra si lo comparan es exactamente lo mismo Moisés se lo está volviendo a recordar al pueblo ¿por qué? porque los pueblos para donde iban y el pueblo de donde venían veían todas esas cosas como Dios veían esas imágenes como Dios estos pueblos aunque a nosotros nos parezca absurdo veían un pez y pensaban que ese pez era Dios veían la imagen de un reptil y pensaban que esa imagen de ese reptil era Dios veían la imagen de un hombre y pensaban que esa imagen de ese hombre era Dios veían la imagen de un ave y pensaban que esa imagen de esa ave era Dios vuelvo y repito a nosotros nos parecía absurdo pero estos pueblos de aquella época aquellos pueblos primitivos las veían como Dios entonces Moisés le tiene que volver a recordar al pueblo lo que Dios ya les dijo cuidado con hacerse ídolos con hacerse esos dioses falsos pero eso no contradice ni las imágenes de los querubines que Dios ordenó hacer ni contradice las imágenes de leones y de bueyes que estaban en el templo cuando Dios los bendijo ¿por qué? la diferencia es una cosa así pequeñita pero en últimas es gigante porque ni Dios ni los israelitas veían esas imágenes como Dios en cambio los pueblos que estaban alrededor si las veían como Dios eso es lo que hace la diferencia que cuando yo tengo una imagen y yo la veo como Dios entonces eso es pecado de idolatría pero cuando yo tengo una imagen y no la veo como Dios pues eso no es ningún pecado no es ningún problema es simplemente una imagen una representación como lo eran las imágenes de los querubines de los leones y de los bueyes que estaban en el templo que Dios bendijo entonces vuelvo y repito ese es el punto que hace la diferencia entre que una imagen sea un ídolo o no sea un ídolo el que unas personas ven esas imágenes como Dios todos los pueblos paganos y en que otros ven esas imágenes pero saben que esas imágenes no son Dios eso es lo que hace la diferencia sigue diciendo versículo 19 y cuando levantes los ojos hacia el cielo y veas el sol la luna las estrellas todo el ejército del cielo fíjense otra vez Exo 24 no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni en las aguas de la tierra entonces por eso era que se los decía porque estos pueblos veían todas esas cosas como Dios sigue diciendo no te dejes seducir ni te postres para rendirles culto claro si estos pueblos ven al sol la luna las estrellas un hombre una mujer un reptil o un pez como Dios pues entonces que hacen pues se postran y les rinden culto y adoración porque para ellos son Dios entonces es lo más normal que si para estos pueblos que no conocen al Dios verdadero ven como Dios el sol la luna las estrellas un hombre una mujer un reptil o un pez pues se postran y le den culto y adoración porque para ellos vuelvo y repito para ellos esas imágenes eran Dios entonces por eso se postraban y les daban culto y adoración sigue diciendo el texto porque ellos son la parte que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos que están bajo el cielo como quien dice miren esas cosas realmente fueron creadas por Dios y Dios las puso al servicio de ustedes entonces claro si fueron creadas por Dios es imposible que sean Dios y nosotros con nuestra mentalidad pues entendemos es imposible que el sol sea Dios que la luna sea Dios que las estrellas sean Dios que un hombre una mujer un reptil sea Dios pero para los pueblos de aquella época por eso es tan importante uno ubicarse en la época en la que sucedieron esos acontecimientos para poder entender bien pero para esa gente de esa época pues todas esas cosas si eran Dios aquí el mismo pasaje lo está diciendo sigue versículo 20 a ustedes en cambio los tomó y los hizo salir de Egipto ese horno donde se funde el hierro para que fueran el pueblo de su herencia como lo son el día de hoy pero por culpa de ustedes el Señor se indignó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría a la hermosa tierra que Él les dará como herencia si yo moriré en este país antes de pasar el Jordán pero ustedes lo van a cruzar y van a tomar posesión de esa hermosa tierra escuchen lo que les dice acá versículo 23 tengan cuidado entonces de no olvidar la alianza que el Señor su Dios ha establecido con ustedes y no se fabriquen ningún ídolo miren lo que les dice ojo como al llegar a esa tierra ustedes se fabrican un ídolo es decir un Dios falso se los vuelve a repetir y sigue diciendo que tenga figura de todo aquello que el Señor les prohíbe figuras de qué ya los dijo del sol de la luna de la estrella de hombre de mujer de reptiles o de peces que están en el agua entonces mis queridos hermanos por eso es que Dios les está diciendo en Éxodo 24 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que estaría en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra porque esas cosas eran las que los pueblos alrededor veían como Dios miremos también Deuteronomio 17 2 en adelante para que nos demos cuenta de que estos pueblos antiguos estos pueblos del contorno tanto los egipcios como los cananeos y los que están alrededor si veían cosas del cielo de la tierra y de las aguas debajo de la tierra como Dios miren lo que dice versículo 2 y siguientes Deuteronomio 17 2 y siguientes si en medio de ustedes en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará porque dice te dará en futuro porque ellos apenas van camino hacia la tierra prometida hacia la tierra de Canaán entonces por eso les dice te dará es decir cuando ustedes estén allá cuando ustedes lleguen sigue vuelvo y repito y sigo si en medio de ustedes en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará hay un hombre o una mujer que hace lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios y quebranta su alianza porque va a servir a otros dioses y postrarse delante de ellos claro porque cuando llegue allá se puede ver seducido a servir a los dioses de esos pueblos y a postrarse delante de esos dioses iba a mencionar ahí algunas cosas de los que estos pueblos creen que son Dios y que de pronto algún israelita cuando llegue a esa tierra se puede ver seducido a servirles y a postrarse delante de ellos miren delante del sol de la luna o todo el ejército del cielo cosas que esos pueblos tenían por Dios se postraban y les daban culto y adoración porque para ellos era Dios sigue diciendo contrariamente a lo que yo te he mandado y el hecho llega a tu conocimiento realiza una minuciosa investigación y si es verdad que la cosa es así que se ha cometido semejante abominación en Israel saca a la puerta de tu ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido ese delito y apedrealos hasta que muera en el antiguo testamento en el pueblo de Israel si alguno se iba a creer que el sol la luna las estrellas reptiles o peces o hombres o mujeres eran Dios pues debían de ser asesinados a piedra debían de morir en el caso nuestro sería muerte espiritual en el caso de que nosotros lleguemos a creer que una de esas cosas es Dios pero ninguno de nosotros cree que esas cosas sean Dios para nosotros solamente existe un Dios verdadero el resto ni un hombre ni una mujer ni el sol ni la luna ni las estrellas para nosotros son Dios no sé si para otros pueblos otras culturas lo sean problema de ellos pero para nosotros lejos de creer que algo de eso sea Dios entonces en el pueblo de Israel debían de morir a piedra en el caso nuestro sería muerte espiritual entonces estos textos estos de algunos de muchos más textos que hay en la Sagrada Escritura nos prueban que es cierto de que todos estos pueblos que estaban alrededor incluso el pueblo de Egipto de donde venía el pueblo Israel los cananeos y los que estaban alrededor creían que cosas del cielo como la luna el sol las estrellas cosas de la tierra como reptiles o aves hombres o mujeres o cosas de debajo de la tierra de las aguas debajo de la tierra como los peces eran Dios lo tomé para probarles porque Dios en Éxodo 24 cuando dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra estaba hablando era de las imágenes de lo que dice el versículo 3 imágenes de otros dioses delante de mí y no de todas las imágenes porque entonces como les dije yo el mismo Dios se estaría contradiciendo al ordenar hacer imágenes entonces los tomé para eso para que ustedes se dieran cuenta de que es verdad que estos pueblos creían en esas cosas como Dios y Dios no quiere que su pueblo pues caiga en lo mismo que esos pueblos que están alrededor en toda esa idolatría de creer que todas esas cosas eran Dios entonces por eso les decía no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra imágenes de que de otros dioses delante de él como creían estos pueblos para eso lo tomé entonces por eso vamos a volver a continuar en exodo 20 ahora vamos para el versículo 5 yo quisiera antes de leer el versículo 5 que tengamos en cuenta también lo siguiente estas imágenes no pueden ser las imágenes católicas normalmente cuando un hermano no católico le lee ese texto a uno le dice vio ahí están las imágenes católicas pues mire no te harás imagen no te harás imagen ni ninguna semejanza ahí está hablando de las imágenes católicas porque es imposible que sean las imágenes católicas por una razón muy sencilla porque la iglesia católica en ese tiempo no existía la iglesia católica fue fundada por Jesús cuando él vino mil trescientos cincuenta años después de lo que acabamos de leer en exodo 20 del uno al seis entonces si la iglesia católica no existía no puede estar hablando de las imágenes católicas por eso las imágenes católicas son de María de Pedro de Pablo de Santiago de San Ignacio de Antioquía de San Jerónimo de San Agustín y algunas más recientes como por ejemplo de Madre Teresa de Calcuta pero vuelvo y repito cuando a usted le digan ahí está hablando de las imágenes católicas no se deje meter semejante golazo no puede estar hablando de las imágenes católicas porque la iglesia católica aún no existía todavía faltaban aproximadamente mil trescientos o mil trescientos cincuenta años para que Jesús viniera y la fundara entonces es importante tener en cuenta eso por eso está hablando de las imágenes de otros dioses que era lo que creían los pueblos que estaban alrededor que eran politistas y tenían cantidad de dioses y veían las imágenes como Dios ahora si entremos en exodo 20 pero ya al versículo 5 dice no te inclinarás ante ellas ni las honrarás aquí nuevamente la pregunta y la pregunta es no te inclinarás o no te arrodillarás ante las imágenes de qué y la respuesta la da el versículo 3 ante las imágenes de dioses ajenos delante de mí que era lo que hacían estos pueblos paganos alrededor que al creer que todas las cosas del cielo de la tierra y de las aguas debajo de la tierra eran Dios pues se inclinaban ante ellas y las adoraban porque para ellos vuelvo y repito para ellos esas cosas eran Dios por eso yo este tema de el acto de arrodillarse no es adorar lo dice en una sola catequesis ahí está el video para quien lo quiera ver y se llama así el simple acto de arrodillarse no es adorar porque ahí explicamos hay un montón de pasajes en la sagrada escritura donde personas se postran delante de otros pero como no lo hacen para adorar entonces la biblia no los condena pero hay otros pasajes donde las personas se postran delante de otros para adorar y ahí entonces la biblia si los condena que hace la diferencia la diferencia es que de acuerdo a lo que venimos mirando acá los pueblos paganos veían un montón de cosas como Dios por tanto se inclinaban a adorarlas porque para ellos eran Dios pero cuando una persona simplemente se postra sin reconocer que lo que está al frente es Dios como si hacían los paganos pues entonces no hay ningún problema el día que usted se postre delante de alguien y crea que eso delante de lo que se está postrando sea un hombre sea una imagen sea lo que sea si usted cree que eso es Dios entonces ahí se está cometiendo el mismo pecado que cometían todos estos pueblos que están alrededor de Israel que veían las imágenes de aves de hombres de estrellas o de cosas así como Dios y por tanto pues se postraban reconociendo de que eso era Dios eso es muy diferente si usted se postra delante de su esposa y le da una rosa porque la quiere mucho usted no está cometiendo pecado y dolatría porque usted no está reconociendo que su esposa es Dios estos pueblos se postraban delante de un montón de imágenes de hombres o de un montón de cosas pero si creían que esas cosas eran Dios es decir las estaban adorando porque las estaban reconociendo como Dios que fue precisamente lo que pasó con el becerro de oro de Exo capítulo 32 y que fue lo que pasó con la serpiente de bronce que después vamos a estudiar otra vez cuando Dios ordena ser una serpiente de bronce como nadie la veía como Dios entonces no era idolatría pero vamos a darnos cuenta después cuando lo volvamos a tomar que el pueblo empezó a verla como un Dios pagano y ahí si se convirtió en un ídolo eso nos va a servir para que sigamos entendiendo nosotros el tema una simple imagen no es un ídolo la serpiente cuando Dios la mandó a ser no era un ídolo ah cuando la gente la empieza a ver como Dios esa imagen entonces ahí si pasa a ser un ídolo pero eso es diferente entonces por eso dice aquí no te inclinarás ante ellas ante que ante las imágenes de otros dioses como los que tenían los pueblos alrededor que las veían como Dios y por tanto se inclinaban ante ellas para darles adoración sigue diciendo porque yo soy llave de tu Dios fuerte y celoso esta mis queridos hermanos es otra prueba más de que no son las imágenes porque sí ¿cuál es la razón? la razón es que Dios a nosotros no nos puede celar con una imagen Dios a nosotros nos va a celar con otro Dios pero no con una imagen ah entonces ¿por qué dice aquí? porque yo soy llave de tu Dios fuerte y celoso porque los pueblos que estaban alrededor de aquella época por eso les he insistido varias veces la Biblia se mira dentro del contexto histórico de la época en la que sucedieron los hechos como la gente de aquella época de Moisés veía un montón de cosas como Dios veía las imágenes como Dios entonces Dios era celoso con ellos porque ellos estaban viendo las imágenes como Dios entonces Dios no nos puede celar nosotros con una simple imagen si nosotros no creemos que esa imagen es Dios el día que nosotros creamos que esa imagen es Dios entonces Dios se pone celoso porque él es celoso no con una imagen sino con otro Dios el ejemplo volvemos a tener en la serpiente de bronce cuando Dios mandó a ser la serpiente de bronce de números 24 en adelante él no era celoso con esa imagen a pesar de que la persona miraba las imágenes y sanaba de la picadura de una serpiente y no moría entonces Dios no era celoso porque la gente veía la imagen y la veía como una simple imagen con el paso del tiempo cuando el pueblo cayó en idolatría y empezó a ver la imagen como Dios entonces Dios se puso celoso no con la imagen cuando era una imagen sino con la imagen cuando pasó a ser un ídolo porque las personas la empezaron a ver como un ejustán como un Dios pagano entonces por eso es importante tener en cuenta toda la escritura la escritura se complementa claro ahí nosotros nos damos cuenta de que Dios no puede ser celoso con una imagen si yo tengo una imagen Dios como me va a celar con esa imagen si yo no creo que esa imagen es Dios el día que yo crea que esa imagen es Dios entonces Dios ahí si se pone celoso porque yo estoy teniendo otro Dios fuera de él entonces esto nos ayuda a comprobar de que aquí nos está hablando de las imágenes porque si Dios no nos puede celar con una imagen Dios nos va a celar con otro Dios fuera también del ejemplo de la imagen de la serpiente de bronce que cuando nadie la veía como Dios Dios no era celoso con ella pero cuando la empiezan a ver como Dios Dios si se pone celoso con ella entonces tenemos también las imágenes que el mismo Dios ordenó hacer Dios nunca celó al pueblo Israel ni con los querubines que estaban en el templo ni con las imágenes de los leones y los güeyes que estaban en el templo que él bendijo ¿por qué? porque el pueblo de Israel nunca vio eso como Dios y como el pueblo de Israel nunca vio eso como Dios pues entonces Dios no tenía por qué ponerse celoso porque vuelvo y repito él no cela con una imagen él cela con otro Dios ¿por qué se lava entonces sí a los pueblos paganos con sus imágenes de cosas del cielo de la tierra y de las aguas debajo de la tierra porque esos pueblos paganos si veían esas imágenes como Dios eso es lo que hace la diferencia y por eso se los he repetido tantas veces para que se lo graben y lo tengan claro mientras que unos no ven las imágenes como Dios Dios no se pone celoso mientras que otros ven todas esas imágenes como Dios pues entonces Dios se pone celoso por eso nunca celó a los israelitas con las imágenes de los querubines ni de leones y huelles que habían en el templo pero sí celó a los pueblos paganos con las imágenes de todas esas cosas porque para ellos esas imágenes sí eran Dios ellos sí veían esas imágenes como Dios por lo tanto eso era pecado de idolatría y ahí pues si termina ya el pasaje diciendo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces para terminar mis queridos hermanos después de haber visto todo esto que les he mostrado que yo espero que ustedes vuelvan a leer vuelvan a meditar vuelvan a hacer la relación de textos entre sí y puedan darse cuenta de que de verdad los egipcios los cananeos la tierra para donde iba el pueblo israel y los pueblos que estaban alrededor veían cosas del cielo de la tierra y de las aguas debajo de la tierra como Dios y que teniendo en cuenta ese contexto por eso Dios les hace esta advertencia cuando les va a dar los mandamientos precisamente lo primero que les advierte es esto yo quisiera terminar dejando dos cosas bien claras sobre este pasaje de exo 20 del 1 al 6 que estuvimos meditando la primera cuando aquí se habla de imágenes no pueden ser todas las imágenes ni menos las imágenes porque sí cuando aquí se habla de imágenes se habla de imágenes de otros dioses delante de él y no pueden ser todas las imágenes porque sí porque Dios mismo ordenó hacer imágenes Dios escoge un equipo de personas y les da su espíritu para que puedan hacer esas imágenes Dios bendice un templo lleno de imágenes Dios ordena hacer una imagen de una serpiente para por medio de ella sanar a las personas entonces no pueden ser todas las imágenes porque sí sino que son las imágenes vuelvo y repito de otros dioses delante de él ahora si alguna persona insiste y quiere seguir entendiendo que ahí lo que se prohíben son todas las imágenes porque sí entonces esta persona no puede tener ni imágenes de la biblia no puede tener fotografías de sus seres queridos no puede tener billetes en sus bolsillos no puede cargar nunca un billete en su bolsillo porque los billetes tienen imágenes miren los billetes y era que los billetes tienen imágenes no podría haber televisión porque la televisión proyecta imágenes no podría tener nada de eso porque el día que tenga eso pues entonces estaría contradiciendo con su pensamiento si su pensamiento es que Dios prohíbe todas las imágenes no puede tener vuelvo y repito una sola imagen de nada si ese es su pensamiento pero vuelvo y repito aquí no se están prohibiendo todas las imágenes se están prohibiendo las imágenes de otros dioses delante de él porque en el contexto histórico en el contexto de aquella época los pueblos que estaban alrededor veían las imágenes de todas esas cosas como Dios entonces no pueden ser todas las imágenes sino las imágenes de otros dioses como lo que creían los pueblos que estaban alrededor y lo segundo que nos debe quedar completamente claro es que lo que realmente prohíbe Dios en nexo 20 del 1 al 6 está en el versículo 3 y es tener otro Dios delante de él eso es realmente lo que Dios prohíbe y lo que Dios no quiere Dios no quiere que su pueblo tenga otro Dios delante de él entonces terminamos por el día de hoy de todas maneras deben de saber que aquí no termina todo todavía hay mucho más sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura que nos hace falta estudiar analizar y por lo cual les pido que sigan pendientes de estas catequesis para que sigamos avanzando en todo lo que nos hace falta mirar sobre este tema de la idolatría según la Sagrada Escritura que el Señor los bendiga y por lo que nos hace falta y por lo que nos hace falta y por lo que nos hace falta